Un balance positivo da la Presidenta del Honorable Consejo Municipal luego de la clausura de las sesiones ordinarias del mes de febrero en donde se tuvieron temas de suma importancia para la comunidad y el desarrollo del municipio. Todas las secretarías de la Administración Municipal presentaron en este primer periodo de sesiones su plan de acción para el 2022 y también su informe de gestión del año 2021. Además de esto, también presentaron sus respectivos informes las entidades descentralizadas del municipio como lo son la Empresa de Servicios Públicos, la Empresa Autónoma y el Hospital La Inmaculada. Tenemos un balance positivo en la entrega de los informes cada una de las secretarías, cada uno de los funcionarios cumplió de una manera organizada, de una manera clara y precisa los avances que tuvieron dentro de su plan de acción en el año 2021. En cuanto al programa institucional, el Consejo Te Escucha para nosotros como Consejo es muy satisfactorio que la comunidad nuevamente haga parte de estos espacios de participación. El Consejo Te Escucha había estado en los años anteriores un poco sin participación de la comunidad pero este año se hizo una buena divulgación de la información, del día de la sesión. Todos los concejales nos pusimos a la tarea de invitar a la comunidad para que llegara con sus inquietudes, con sus dudas, sugerencias y tuvimos entonces tres intervenciones el día del Consejo Te Escucha de las cuales ya las tres han recibido respuesta por parte de la administración municipal. Sabemos que para cada una se delegó una comisión accidental, tres concejales quienes son los encargados de estar pendiente del tema puntual que las personas solicitaron. Durante este periodo de sesiones se tuvo un espacio para aclarar dudas que se venían teniendo por parte de los concejales y de la comunidad frente a cómo está la educación en nuestro municipio. Tuvimos una sesión especial de educación, esto gracias a que varios padres de familia, personas de la comunidad se acercaron a los concejales para manifestar algunas dudas e inconformidades de pronto, inquietudes que habían frente al tema sobre todo de la institución educativa, pudimos tener en el recinto del consejo todos los funcionarios de la parte de educación, tuvimos a la hermana rectora, el coordinador de educación, al señor alcalde, cual demuestra el compromiso que tienen ellos también en el área educativa, además como consejo también somos conscientes de que la educación es de todos, como lo decíamos el día de la sesión no es solamente la institución educativa, sino que también son los padres de familia, los estudiantes, la misma administración municipal y toda la comunidad en general los que debemos estar pendientes del tema de educación. Tuvimos un balance también positivo de esta sesión, nos sentamos, conversamos, los concejales hicieron algunas sugerencias que serán tenidas en cuenta por la institución educativa y la misma institución también aclaró dudas que pronto se tenían de parte de la comunidad, entonces agradecemos también a la hermana rectora, a Edison también por el compromiso, a los coordinadores de educación y a los concejales también por el compromiso en estas sesiones del mes de febrero. Ya vamos por terminado este periodo de sesiones, estaremos pendientes y la administración y el señor alcalde nos cita sesiones extraordinarias, todo va a estar siempre comunicado a través de los medios locales y de la página de Facebook del Consejo Municipal para que la comunidad se entere de todo el acontecer del Consejo Municipal en este año 2022.